¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Solito, solito! ¡Ready, go! ¡Bien! ¡Bien! ¡Métete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Másica! ¡Bien! ¡Másica! Amanda Dobles, que es un corredor a su lado izquierdo. ¡Vamos, señores! ¡Morre! 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 Viene el disparo, Palma, buscando. Le llega la presión, se detesta ella. Bueno, hacia el izquierdo, láncelo, buena, se apuera. ¡Oh, al final! ¡Vamos, Pum! Le llega el Palma, su receptor exterior, Oscar Álvarez. Está pegado a la línea. Allá va Palma, otra vez, por aire. Va a buscar, profunda, al tercer. Va a correr el 18. ¡Qué le va a hacer! Si le cae la dos, se da por encima. A la altura de la yarda, 32, una buena ganancia. Que le llega el Palma, que le va a tener derecho. Con un corredor de Palma, ya se le hace. ¡Morre! 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 ¡ El diálogo ganado de los oficiers es una salida en falso contra la línea ofensiva al parecer el centro movió el balón ligeramente El diálogo ganado de los oficieros 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 Miren La gente le halló la frente La gente le halló la frente Se dio otra vez a ser atacada Hay pañuelos en la jugada Se bloqueó por la espalda Contra Comanches Los siete pasos Corbitos comemos El golpeo con México En la nata clave El segundo anteras Número dos No va a impedir que conviera Las caballeras del equipo de Comanches Para Panteras Gemelo de la izquierda de Galpalma Le entrae a su corredor Número ochenta y ocho Que sigue jalando Pero no Ya no hay por dónde Le cerraron las puertas ahí está el número 28, el nota creada ahí hay condición de corazón segunda ojo, el torneo de la escuadra para el turno de siglo XXI la jornada es la pistola en el palma pasa que no está aquí, el copalóric el copalóric, que bueno, está creado otra vez el número 5 por el la vida de la escuadra el centro 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 de la escuadra varsita la escuadra el centro del centro donde se estaba qué rosa lairens la escuadra la escuadra la escuadra la escuadra la casa el centro del centro el número 13 Muy bien con este número 13 Conectando ya moviendo la esquina Tercero oportunidad 2 por avanzar Busca 18, suelta Lanza el paso y interceptado Muy bien este número 28 Busca un pase a la banda Busca un pase a la banda Palma a buscar las cadenas Busca un pase y lanza El pase a la banda Es completo Ya moviendo las cadenas Estaba el número 58 de Comanches Téc height Tercero-oportunidad 2 por avanzar Para Comanches y Llega al lado Ella va a estar moviendo las cadenas Número 1 de Comanches Pero tenemos un jugador de Pantera Del siglo XXIN Pendido en el terreno de juego Esperamos que no sea de gravedad El encuentro en esta práctica conjunta Parece la rodilla Caído pero no ven ¡Vamos al dos! ¡Ven a la fuerza! Y sigue caudando los pierdes que pegan el número 11 Allí en la balda Consiguió mover las cadenas al corredor de Jipri Zalavi Si pierde los pasajeros Y una mente a buscar el aire Que ya vimos que le gusta Palma Ya tiene estos ocho van ahí ¡Va a buscar! Ya hablaron algunos paneles Llega la presión y me voy a descargar Este jugador de Jalánchez ¡Los 56 de Jalánchez! Estas prácticas conjuntas Jipri Zalavi ha hecho Palma Ya sabemos que va a buscar el aire Allá va el número 18 ¡Llega la presión! 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 Incompleto Y va a ser una Con la presión Con la presión Y una Es hecho Palma Otra vez La presión Y no capturan Muy bien la línea Número 10 y 70 Viene a cubrir Fuera del sistema Allá va 18 para atrás Va buscando Suelta la banda Incompleto Buena cobertura de la defensiva de Comanches Y hay un castigo En la línea Viene a cubrir Incompleto Incompleto Buenas cadenas El número 7 Con las puntas de los pies Se mantuvo Tercer Hidalgo Vamos Panteras Que nos cansen Vamos Panteras Que nos cansen Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Mucha ganancia para el número 81 Palma va a buscar Suelta el pase Va a ir por aire No hay por donde No hay por donde No hay por donde Es incompleto Había 4 defensas de Comanches Donde solo está Oscar Alvarez Estaba solo Cabal Ya en la zona de anotación, esperaba el balón Gillo Vázquez en el centro 3 puntos más ahora por medio su firma derecha ¡Ja, ja, 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 ¡Los quieren que parar! ¡Los quieren que parar! ¿Los quieren que parar? ¡Los quieren que parar! ¡Los quieren que parar! ¡Los queremos ahí! ¡Los quieren que parar! Lite recibe la reputación 2, Agreprela! scare corazón 10, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya han bloqueado a la mejor, extra gran jugada de los equipos especiales de Comanches. ¡Vamos! 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 del jugador de Comanches hacia afuera otra vez gran presión 2, 2, 3 número 3 poniendo los primeros 6 puntos al marco del marco del live sleeper la vieja aventura el número 12 no pudo ser que el 3 yo si no voy, la voy a parteras yo si no voy, la voy a parteras yo si no voy hay un castigo en la línea Es un chambón en contra de la línea ofensiva de Comanches Y se va a repetir la jugada y marca dónde está 13 a 6 ¡Sí, no pasó! 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 Viste derecha, viste izquierda y no, si va profundo Le va a caer a Óscar Álvarez ¡Cuidado con el diente! Y llega y le va a notar con la izquierda Hay un castigo en la banda Seguramente un hombre salió antes que el pateador ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Bien! 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 Esta práctica conjunta entre Panteras y Comanches El balón Atrás de la yarda 40 todavía de Comanches Corralac número 5 No entrega a su corredor que tiene hueco Sigue calando ¡Bien! ¡Bien! Pasa la yarda 45 Llega a la 46 En un buen acarreo El corredor de Comanches Derecho El mariscal de Comanches Abriendo y leyendo de buen forma ¿ Esther no hay enemigos en el segundo momento? ¡Es la que no pase! ¡Que no pase! ¡Es la que 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 no pase! ¡Suscríbete! 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 En concreto, ¡Milagros! 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 ¡Castígalos, castígalos! ¡Castígalos! ¡Castígalos! ¡Bernacos, ropa', Peróncho Todo estoy a punto de meterse hasta la cocina Este el objetivo en contra de Pantera ¡No regalen Pantera! ¡No regalen! ¡Venga Pantera, ¡que me centres! ¡Gracias! Va a ser interferencia contra el 19 La Pantera Negra dicen los oficiales Interferencia de pase contra el 19 Va a ser primera y voy ya a la tercera para Comanches Y va a ser desde primera en la noche Stama ¡Vamos y volvemos a gritar todos! ¡Vamos, tengo una gritar todos! ¡Vamos, tengo una gritar todos! ¡Vamos y volvemos a gritar todos! ¡Venga, pasajeros! ¡Venga, recibiendo y avanzando! Ha llegado la patada, ligeramente metida Alcanzó el diálogo Shenzhen Y vamos con esto Llegó a la zona de la mutación, no derrotó, va a querer salir de ahí el hombre de Pantera, y parece que va a alcanzar a salir, se va a quedar en la yarda número uno, este es el jugador de Pantera. Va a quedar en la U y puede ser Certo. Va a querer salir de ahí Palma y consigue más pantallones. Y Comanche se está recuperando el balón. ¡Lo siento! ¡Caído, pero no vencido! ¡Caído por 갔os! ¡Castigo! ¡Castigan los negros! ¡Castigan los negros! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.